El futuro futbolístico de Albert Ellis está en el aire. La Pantera desconoce si algún día volverá a jugar su deporte amado, pero no pierde la fe en regresar a las canchas. Después de la escandalosa fractura craneal sufrida el año anterior durante un partido con el Burdeus, Ellis quedó en coma durante varias semanas hasta que se le dio de alta hace tan solo unos días. Pero no ha vuelto a ponerse los botines y ese escenario todavía parece lejano. El Catracho Evolución está entrenando y se le observa coordinado en sus movimientos, pero todo dependerá del resultado final que arroje la evaluación médica que está próxima a realizarse. Ahí será el momento de la verdad. Se decidirá si puede regresar a jugar fútbol o debe retirarse de forma prematura. De todas maneras Ellis no pierde la esperanza y deja todo en manos de Dios, que le dio el regalo de seguir con vida, pese a su estrepitosa lesión en un área delicada. Ahora se le ve contento con su Pantera CFC, un equipo que poco a poco se va ganando un lugar en las divisiones menores. Creo que está en este momento en Liga Mayor y ascendió a segunda división, a ver si logra continuar con ese proceso importante, ya que incluso está ayudando a jóvenes a salir y superarse. Por otro lado, el Olimpia no nos deja de sorprender. Ya sabemos que su delantera está conformada por dos ancianos, Jerry Benson con 42 y Justin Arboleda con 38. Irónicamente fueron los máximos goleadores del campeonato anterior porque son máquinas para hacer goles. Eso hay que dejarlo claro. Y entonces Atroglio parece que tiene una satisfacción por contratar futbolistas viejos para ocupar la delantera. Ahora se ha reforzado con Nacho y no es el defensor del Real Madrid, sino Nacho Ignacio Colombini, el argentino de 32 años, que vendrá a reforzar el ataque del equipo merengue, que anda buscando quién le compita a Benson y Arboleda, aunque eso se ve imposible por más Jorge Benguche que esté ahí. Este Benguche tiene que pasar por un serio proceso psicológico antes de volver a jugar con Olimpia, porque es realmente inexplicable qué pasa con él. No se sabe por qué es tan irregular. Solo cuando Atroglio le da una verdadera confianza reacciona. Es un futbolista totalmente extraño.